Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro. Fíjense que hace como dos semanas publiqué un video en el que les contaba una de las cosas que hacía para mantenerme saludable y les contaba que es muy importante comer alimentos fermentados. Y es muy importante porque hagan de cuenta que estos alimentos tienen microorganismos que ayudan a que nuestra flora intestinal esté equilibrada. Entre más población tengamos de estas bacterias o más variedad de estas bacterias tengamos en nuestro organismo, vamos a estar más saludables. Y bueno, hay muchas cosas que sacan de balance esta cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo cuando tomamos antibióticos. Esos antibióticos no solamente matan a las bacterias que nos están enfermando, También mata bacterias y otros microorganismos que nos ayudan a tener un sistema inmunológico fuerte y estable. También consumir alimentos chatarras saca de equilibrio estas bacterias. Y no solamente eso, ahora más que nunca con todos los químicos que utilizamos para desinfectar nuestro hogar, eso afecta también porque muchas veces terminamos comiendo este tipo de sustancias. Y bueno, si utilizamos mucho jabón antibacterial o mucho cloro o muchos químicos, al final de cuentas en nuestro espacio, eso lo terminamos absorbiendo y también mata a las bacterias y otros microorganismos que son buenos para nuestra salud. Sé que es difícil no utilizar este tipo de productos por ahora, por lo del coronavirus, pero de todas maneras creo que una cosa es que algo esté limpio y la otra es que esté completamente estéril. Nuestro hogar no tiene que estar 100% estéril, ya que también hay bacterias y otros microorganismos que al final de cuentas hacen que nuestro sistema inmunológico esté constantemente en estimulación y se mantenga en forma. En el otro video también les platicaba que hay muchos alimentos fermentados de los cuales nos podemos beneficiar. Hablamos de la kombucha, del tempeh, la soya también es un alimento fermentado, la cerveza. Ojo con la cerveza porque la cerveza está pausterizada y eso quiere decir que la calientan a altas temperaturas para matar cualquier microorganismo que tenga y que de esa manera dure más tiempo en el anaquel. Por eso es mejor que si vamos a tomar cerveza, sea cerveza que no esté pausterizada, que es difícil encontrarla porque obviamente no la pueden vender en cualquier supermercado, pero por eso es mejor que aprendamos a hacer nuestros propios fermentos para así hacerlos nosotros en casa y poder beneficiarnos de ellos. Y no solamente eso, también sabemos qué ingredientes utilizamos, qué tan limpio está todo lo que compramos, el lugar en el que cocinamos y demás. Y hoy quisiera compartir con ustedes cómo hacer una de mis salsas favoritas que la hago con chiles habaneros y pimiento morrón amarillo. También es un fermento y bueno, es súper fácil de hacer, así es que acompáñenme a la cocina para empezar. Para hacer este fermento vamos a necesitar tres pimientos morrón de color amarillo. También vamos a necesitar cinco chiles habaneros. Si no tienen chile habanero, no importa, pueden utilizar cualquier otro tipo de chile. Y es importante mencionar que cuando laven sus verduras solamente las enjuaguen con agua. Si las lavan demasiado o utilizan jabón antibacterial, ese jabón se puede quedar en la piel de las verduras y dañar al fermento porque al final de cuentas queremos que crezcan microorganismos en él. Y bueno, también las verduras en la piel tienen este tipo de bacterias que queremos para que la fermentación sea todo un éxito. Otro ingrediente que vamos a necesitar es sal. Yo estoy utilizando sal del Himalaya, pero pueden utilizar cualquier otro tipo de sal siempre y cuando no esté yodatada, porque el yodo puede hacer que las bacterias se mueran. También vamos a necesitar un frasco de vidrio y que tenga tapa. El frasco tiene que estar lavado. Yo simplemente los meto a la lavadora de platos porque se lavan con agua caliente. El frasco sí tiene que estar limpio, pero no completamente esterilizado. Basta con que lo laven con jabón y agua caliente. Una botella también con tapa, pero si no tienen botella no importa, pueden utilizar solamente el frasco. A mí me gusta la botella porque, bueno, después de licuar la salsa es más fácil servirla así, pero si no, la pueden mantener en el frasco y no pasa nada. Una báscula para pesar todo y saber la cantidad exacta de sal que necesitamos. Pero si no tienen báscula, yo la verdad casi siempre lo hago al tanteo y nunca he tenido algún problema. Pero para hacer un fermento de este tamaño van a necesitar más o menos una cucharada de sal. Y por último, una pesa para fermentar. Si no tienen esto, no importa. Yo he hecho muchos fermentos sin ella y esto solamente lo utilizan para aumentar las posibilidades de que su fermento sea todo un éxito y que no se les eche a perder. Pero si no encuentran esto, que lo pueden encontrar en Amazon como pesas para fermentar, pueden simplemente conseguir una roca o una piedra de río, hervirla por 10 minutos, lavarla muy bien y utilizar eso como peso. Y si no tienen eso, no pasa nada. Pueden utilizar otra fruta. Hay gente que utiliza la cáscara de la col o un pedazo de zanahoria o una manzana pequeña. El chiste es que la fruta o la verdura que vayan a fermentar se mantenga sumergida. Pero repito, ya una vez con la sal y si hacen todo bien, les puede salir sin necesidad de utilizar esto. Ok, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos hacer es cortar nuestras verduras. Es importante cortar todo en pedazos pequeños para que así podamos meter todo bien apretado en el frasco y así sacarle la mayor cantidad de aire. Porque como dijimos antes, estas bacterias crecen cuando no hay oxígeno, que son diferentes a las de la kombucha, porque la kombucha, si se acuerdan, es simplemente un pedazo de tela arriba y bueno, estas levaduras sí necesitan el oxígeno para poder crecer. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Quítenle las semillas. Eso es muy importante. Y para hacer eso es súper fácil. Nada más hay que cortarlo alrededor de las semillas. Yo lo corto así, a ver. Digo, cada quien lo ha de cortar diferente, pero creo que esta manera es muy sencilla. Y nada más le quito estos pedazos. Y ya, aquí quedan todas las semillas. Es importante mencionar que debemos comprar frutas y verduras orgánicas cuando podamos. Porque las que no lo son, tienen pesticidas que se utilizan para matar a las pestes que puedan crecer en estos alimentos. Pero la desventaja de estos químicos también es que son tóxicos para las personas que los utilizan y para nosotros que los consumimos. Y obviamente, si las vamos a utilizar para un fermento, pues es mejor utilizar algo que no tenga nada de químicos para que nuestra fermentación quede muy bien. Pero si no encuentran alimentos que sean orgánicos, no se preocupen. Basta con que enjuaguen todo bien con agua. Ni siquiera deben de utilizar jabón. Y seguramente, pues también les va a salir. Pero bueno, si pueden, como dije antes, de preferencia, tanto por su salud, por la salud del medio ambiente también, traten de comprar orgánico. Ya una vez que hayamos terminado de cortar todo, ahora debemos de calcular cuánta sal vamos a necesitar para nuestro fermento. Y para hacer eso, vamos a utilizar la báscula. Ya les había dicho al principio que si no tienen una báscula, para hacer esta cantidad, más o menos, van a necesitar una cucharada de sal. Pero bueno, lo voy a hacer más exacto, para aquellos que quieran aprender esto muy bien. Y los expertos recomiendan que utilicemos 2% de sal. Pero hay que tomar en cuenta el peso del agua también. Entonces, bueno, en su báscula hay un botón para quitarle el peso del frasco. Así ya está en cero. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle las verduras para pesarlas y saber cuánto es. Oigan, ahorita yo estoy tomando todo con las manos, pero ojo con el chile habanero, porque pues si está muy picoso y se tocan los ojos, pues les puede arder mucho. De hecho, hay gente que hasta utiliza guantes. Ups. Solamente lávense muy bien las manos y acuérdense de no tocarse los ojos. Una vez que hayamos metido las verduras en el frasco, ahora hay que tomar en cuenta el agua. No llenen el frasco completamente, porque cuando se fermente, hay veces que salen gases y puede hacer que el líquido se salga. Yo le dejo más o menos como 2 centímetros libres, para que eso no suceda. Pero bueno, en total, pues más o menos fueron 959 gramos y necesitamos el 2%, que más o menos serían como 18 o 19 gramos. Si es un kilo, pues serían 20 gramos de sal. Y bueno, necesitamos 19 gramos. Bueno, ahí fue una cucharada y vean, fueron 17 gramos. Ahí está, 20 gramos. Ahora vamos a quitarle el líquido al frasco para poder disolver la sal. Agregamos la sal. Y hay que disolverla muy bien antes de ponerla de regreso en el frasco. Ok, ya quedó disuelto esto. Ahora hay que apretar las verduras muy bien en el frasco para quitarle la mayor cantidad de aire. Y para hacer eso, bueno, pueden utilizar algún palo que tengan. Si no, con la pura mano, está bien. Nada más hay que acomodarlas muy bien y que queden bien apretadas. Si por alguna razón se les echa a perder, no pasa nada. ¿Y cómo saben esto? Bueno, pues hay que guiarse por los sentidos. Un fermento no es algo que se está echando a perder. Es algo que estamos preservando por mucho tiempo. Entonces el fermento, bueno, no tiene que quedar aguado. Si está aguado o baboso o huele mal, muy mal cuando lo abran o tiene moho en la parte de arriba, pues se les echó a perder. Pero un fermento bien hecho, por lo general, bueno, los colores cambian. Se hacen como con mucha vida, hagan de cuenta. Huele bien, huele como a vinagre, hagan de cuenta, pero no huele echado a perder. Y el sabor es amargo, pero no es un sabor que te haga vomitar o que huela como a huevo podrido. Hagan de cuenta que es un olor, pues, muy fuerte. Sus sentidos o nuestros sentidos son, pues, muy inteligentes y saben cuando algo está echado a perder o no. Ok, ya quedó bien apretado. Ahora lo único que hay que hacer es ponerle el agua de regreso. A ver si no hago... Ups, ups, ups. Sabía que eso iba a pasar. Ni modo, no pasa nada. Ahora lo único que hay que hacer es buscar una manera para mantener la verdura sumergida en el agua. Por eso es importante utilizar una pesa. Yo les cuento que he hecho mis fermentos sin nada de peso, porque, pues, al ponerle sal, pues, esa sal funciona como una manera para proteger la verdura que están fermentando. Y mantenerla sumergida, pues, es otra manera de garantizar que lo que están haciendo no se eche a perder. Ya una vez que hayan terminado su fermento, lo único que hay que hacer es cerrar el frasco. Solamente asegúrense de no apretar mucho la tapa para que dejen salir el gas y no les explote el frasco. Y ponerlo en un lugar donde no le dé el sol directo. Esto es importante porque el sol directo funciona como un bactericida y puede matar las bacterias que estamos tratando de generar en el fermento. Y les decía en el video que basta con que lo dejen fermentar algunos días. Nada más hay que checar el sabor, qué tan ácido lo quieren. Y en el momento en el que ustedes decidan que sabe bien y que está rico, ya pueden ponerlo en el procesador de alimentos y así les va a quedar. También les quiero mostrar cómo se ve este fermento que hicimos después de un día. Si se fijan, el peso ha mantenido todo abajo, lo cual pues está excelente porque acuérdense que estamos buscando que estas bacterias que son anaeróbicas, lo cual quiere decir que crecen o proliferan en la ausencia de oxígeno, transformen los carbohidratos de estas verduras en ácido láctico, así aumente la acidez de este fermento y así podamos disminuir la probabilidad de que otras bacterias que son nocivas para nuestra salud proliferen en él. Esta es la kombucha, que también es otro fermento que llevo mucho tiempo tomando y que me encanta. Hay muchos videos en el canal en donde explico cómo hacerla. Y este es otro fermento muy parecido al que hice hace como tres semanas y que subí en el canal. Esto es simplemente col con zanahoria y jengibre, no le puse ni ajo ni chile. Y bueno, me hicieron muchas preguntas en ese video sobre cómo se consumía esto y la verdad es que no hay una manera exacta de hacerlo. Se puede consumir con otros alimentos, se consume el líquido y también la fruta o las verduras y en cualquier cantidad que quieran y bueno, la verdad es que es un alimento como cualquier otro. En lo personal, a mí esto me ha servido muchísimo. Ya les había contado que llevo más de tres años sin enfermarme y la verdad es que este tipo de alimentos nos ayudan muchísimo a mantenernos saludables. Como pueden ver, fermentar alimentos es súper sencillo y esto es algo que hemos hecho por muchísimos años. Solamente se nos ha olvidado porque ahora es muy fácil ir a un supermercado y comprar cualquier cosa que nos vendan y no nos cuestionamos realmente si esto que estamos consumiendo nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Es más fácil que otra persona fermente el yogurt, por ejemplo, que lo pausterice, lo comercialice y nos los venda a nosotros. Pero lo que no nos dicen es que muchos de estos productos pues ya no tienen nada de estos microorganismos que nos hacen bien. Por eso me gustaría invitarlos a que traten de hacer este tipo de alimentos, que los vean como parte de su dieta, parte de su vida diaria y que los consuman porque les prometo que si hacen esto se van a sentir súper bien, van a tener un sistema inmune mucho más fuerte. Y no solamente eso, hay estudios que demuestran que comer alimentos fermentados también ayuda a la ansiedad, a la depresión y bueno, a muchas otras cosas más. Pero si les interesa eso, les voy a dejar unos links en los comentarios para que le echen un ojo a estos estudios. Y bueno, si les gustó este video, acá les dejo el video que hice hace dos semanas y también más videos sobre minimalismo. Y como siempre les digo, recuerden que nada nuestra vida cambiará hasta que cambiemos nosotros primero. Gracias por estar. Cuídense mucho por favor. Bye.